Chica como que venimos a Roma, pa' que te mates Ero Corne, tú te puta, no, yo te encuentro No ve que no tengo ropa, es que no ve que estoy en cuero Ero Corne, tú te puta, no, yo te encuentro No ve que no tengo ropa, es que no ve que estoy en cuero El Cron, lativo, metiendo mano En cuero estoy, yeah En cuero me quedaré, en cuero yo quiero estar en cuero Yo seguiré, es que no ve, que no encuentro ni qué hacer Estoy en cuero como acabo de nacer Ya me quité, con mujeres cuero me quedé Porque la serie anotada, mejor una marona Aunque tenga que pagar Estamos así, quedándonos en la miseria Pagándole a los cueros por parte de mujeres serias Porque todas tan baratas como libros de la feria Tienen que vender su cuerpo para así poder comer Por falta de desarrollo que aquí no se puede ver Es que no le pare a nada, que no se va a cotizar Si tú le sueltas su peso con ella, tú vas a bajar Y no le des mente a nada Si te quedas con la ropa o en cuero te va a quedar Porque así siempre es mejor Pa' la serie traigo flores y pa' los cueros un condón Pero que sea de sabor, pa' que se pueda embullar Y que nunca allá arriba ella se quiera bajar Cane, tú te embutas No, yo estoy en cuero Cane, tú te embutas No, yo estoy en cuero Cane, tú te embutas No, yo estoy en cuero No ves que no tengo ropa, es que no ves que estoy en cuero Cane, tú te embutas No, yo estoy en cuero Cane, tú te embutas No, yo estoy en cuero Cane, tú te embutas Y tú te embutas seguro que hoy te toca Yo que estoy en cuero En pelota Yo sé que se me nota Un tremendo bate Dos tremendas pelotes La sky provoca A la menor en la to'y loca Tú que un besito O que de una roca No sé, la serie Está buena la verdad Pero no se saben tratar Se la dagan cotizadas Y no son de nada Si venga uno en cuero Echan pa' atrás Y esto no es filete Y esto es más arrete Es que estoy en cuero Esto mete con conete El Yeri Báilame este mambo Tú sabes DJ Klon Controlando aquí En el instrumental Y toda la vaina Cone, tú te embutas No, yo estoy en cuero Cone, tú te embutas No, yo estoy en cuero Cone, tú te embutas No, yo estoy en cuero No ves que no tengo ropa Es que no ves que estoy en cuero Cone, tú te embutas No, yo estoy en cuero Cone, tú te embutas No, yo estoy en cuero Cone, tú te embutas No, yo estoy en cuero, no ves que no tengo ropa, es que no ves que estoy en cuero. El Cromle, haciendo música a otro nivel, pa' gente que está a otro nivel. Ale, lo más fuerte, nivel de peluquería. El Jeffrey, controlando en la mina. Junior Flow, Miguel el viajero, al que le negan la visa. Marielito, el Villaswager. Allá, Gallito, el Tolete. El AA, manga de Swaggy. El Neta, a ver si te pega, a tontura pa' yo la ir. Allá, Gallito, el Villaswager, a ver si te pega, a tontura pa' yo la ir.